Un desfinanciamiento que estamos sufriendo a nivel del Estado Nacional, que manda partidas justas para sueldos, que el funcionamiento se va a empezar a resentir dentro de poco. La lucha zaralia que están llevando los compañeros docentes en este momento, la del claustro nuestro que está por comenzar, que calculamos que las perspectivas son muy similares, y la intención de visibilizar todas estas problemáticas que estamos sufriendo como comunidad universitaria, tanto al seno de nuestra universidad como al conjunto de la sociedad en la cual estamos insertos. Aparte de esta situación, si se quiere, es uno de los tantos justificativos o ejes de una medida que ha adoptado la TURC. Así es, es una medida que se ha adoptado a nivel nacional a través de la FATUM. Nosotros como organización de base adherimos a esta medida, y los ejes son como mencionaba, por la lucha y la no desfinanciación de las universidades nacionales, por la homologación, los convenios, mantener los logros obtenidos como sector no docente, y también en solidaridad con todos aquellos compañeros que han sido despedidos en forma arbitraria e injusta en las distintas dependencias de la Administración Nacional, y siempre están los reclamos típicos de los trabajadores, que es el 82% móvil para nuestros jubilados, el salario no es una ganancia, es la derogación del impuesto a la ganancia, pero principalmente los ejes son en la defensa de una universidad pública, gratuita, y que no sea desfinanciada como está ocurriendo actualmente.